hola cáncer soy maya luna y esta es tu lectura del 4 al 10 de abril veamos cáncer que tiene que decir el tarot para ti comienzo como siempre con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales cómo está tu energía o cuál va a ser ese acontecimiento o el tema que tomará tu atención durante esta próxima semana y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y también cáncer asuntos relacionados con el amor cáncer veo que llegó el momento de moverte llegó el momento de soltar apegos personas situaciones veo que la vida te coloca no en una encrucijada porque no veo opciones la vida te dice suelta y muévete veo que te vas para otro sitio y mucho a muchos de ustedes les toca como de les toca como de desprenderse de situaciones de personas y empezar de cero en otro lugar en otra situación con otra persona en otro trabajo pero te digo una cosa aquí veo que te recuperas de lo que te tengas que recuperar veo que sanas heridas te recuperas económicamente veo que el crecimiento será lento pero será seguro y además será un crecimiento importante así que no temas al cambio y veo que este cambio es como profundo es un cambio que te mueve un cambio como una mudanza un cambio en la parte emocional un cambio de empleo sobre todo si has estado trabajando mucho tiempo en un área e incluso puede ser que te dediques ahora a algo totalmente diferente cáncer te digo una cosa las cartas te dicen no va a ser algo fácil no te voy a decir ahí muévete que allá de aquel lado te están esperando con bombos y platillos no va a ser un cambio complejo y te toca lo veo así como comenzar de cero pero te vas a levantar y te vas a levantar con más fuerza que nunca así que no retrases este cambio porque esto viene porque viene te decía que no veo encrucijada veo un solo camino y ese camino te lleva a avanzar vamos a ver cáncer dinero y trabajo luego nos enfocamos en el aspecto del amor vamos a ver si nos logran dar las cartas alguna señal de en qué área de tu vida con más fuerza se va a manifestar este cambio a ver cáncer ok bueno aquí las cartas sobre todo en la parte laboral me dice que hay mucha preocupación las cartas me dicen que encuentras una solución tu intuición te va a guiar a que encuentres una solución actuar desde la bondad con la verdad y conectarte de alguna manera me dicen las cartas cáncer que hay algo que te preocupa mucho en la parte laboral en torno a un socio a una situación donde tienes capital invertido puede ser trabajo o dinero veo que la solución cáncer como buen signo de agua vas a encontrar tú vas a encontrar la solución a algo que te preocupa también las cartas te dicen cáncer que actúes con rectitud y asegurarte de estar apegado a no hacer daño a estar apegado a la justicia esto de alguna manera esta energía te va a permitir salir salir adelante te va a permitir cómo encontrar la luz en medio del túnel y veo que hay algo que te preocupa mucho y estás dejando que la preocupación pase por encima de tu intuición tu intuición te va a dar una solución pero estás apegado allí en el problema en el problema en el problema trata de poner el problema por un momentico a un lado y concéntrate ok esto está sucediendo no lo puedo cambiar o cómo puedo cambiarlo voy a pensar en la solución deja por un momento eso te dicen las cartas de pensar tanto en el problema y concéntrate en la solución que tu intuición te va a decir por dónde le tienes que meter para que los soluciones ok cáncer ahora si hablemos del amor veamos cáncer ok cáncer para las parejas veo avances no te detengas veo que hay felicidad sobre todo en esas parejas que tienen hijos pues que tienen ya una familia bien conformada hay como una tristeza no sé es muy probable que por un asunto familiar por un asunto de trabajo por alguna razón haya un distanciamiento emocional o físico a lo mejor tu pareja está muy enfocado muy enfocada en resolver algunos asuntos y es probable que sientas como cierto distanciamiento o se tengan que distanciar próximamente pero esto va a ser momentáneo pero veo que bueno te vas a sentir un poquito triste un poquito desilusionado y veo que hay más razones para ser feliz para o la vida te va a dar más razones para estar contento que para entristecerte en los próximos días en cuanto a las parejas esta parte de la lectura sobre todo para las parejas veo que tienes protección divina veo avances veo como reconocimiento incluso reconciliación pero que sigo viendo esa sensación como no se ve una distancia entre ustedes pero no una distancia mala una distancia que de alguna manera bueno el trabajo las circunstancias los llevan a distanciarse pero como les dije eso será circunstancial es momentáneo vamos a ver los solteros cáncer solteros ok cáncer veo que aquí ahí el amor va a llegar a tu vida cáncer pero veo que te falta un trecho un trecho importante y esto las cartas están diciendo que es muy probable que comiences a atraer personas incorrectas personas incorrectas con las que vas a disfrutar pero no idealices no te adelantes es muy probable que en las próximas semanas en los próximos días comiences a voy a reorganizar la idea comienzas a conocer a varias personas varias personas van a intentar buscarte pretenderte pero no veo que por ahora por ahora por ahora sea alguno de esos o por lo menos que sean los hechos que te lo demuestren porque veo que intentas colocar idealizar idealizar situaciones y personas en las que puede que disfrutes puede que sea un romance una relación espectacular pero deja de acelerarte si estás en sintonía con esto cáncer deja de acelerarte y querer que todo avance a un ritmo en el que no va a avanzar es decir disfruta el aquí y el ahora como dicen por allí mientras que llega tu media naranja disfruta de las medias naranjas que se te vayan atravesando veo también cáncer la carta de el dos de copas bueno me habla de mensajes me habla de acercamientos pero veo unas expectativas por eso te decía veo cosas que llegan para ti pero es como si la vida te dijera te voy a mandar estas medias naranjas para que no te para que mantenerte distraído para que no te aburras pero todavía no te voy a mandar la tuya la carta del mago también me dice que de hecho es que muchos de ustedes por supuesto no todos pero muchos de ustedes van a disfrutar de esta etapa sin apegos sin compromisos o sencillamente van a tener comienzan a actuar más desde la razón eso veo para ti cáncer como que me encantas me gusta pasar tiempo contigo pero no me veo haciendo mi vida contigo o no estoy preparado para avanzar tan rápido o sencillamente quiero que las cosas vayan a su ritmo no veo que veo que la razón estará por encima de las emociones si sientes que bueno quieres ya compartir con alguien que quieres aferrarte a o no aferrarte sino que quieres ya tener algo un poco más consolidado deja que vive el proceso conoce a la persona disfruta cada etapa pero no te adelantes porque veo que quizá la soledad te lleva a poner bondades a personas que no necesariamente las tienen cáncer ahora vamos a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación sobre algo que te pueda estar generando dudas o incertidumbre ok cáncer y te sale el arcano de la armonía y básicamente esto está bastante últimamente te ha salido bastante esta carta cáncer y te dice que aquí vas a encontrar la solución sobre algo que te agobia lo veo importante en la parte laboral en la parte de tu economía y sobre todo en las relaciones veo que ahora comienzas a apostar por situaciones escenarios personas que te traigan tranquilidad y no problemas veo que comienzas como a valorar más tu amor propio tu tranquilidad tu armonía y no permitirás que cualquiera venga a mover ni a terminar ni a perturbar esa armonía bueno cáncer es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado cáncer que tengas una excelente semana en los comentarios